Como la plaza de los laureles, cuando Guadalajara cumplió 450 años de aniversario le cambiaron de nombre a esa plaza. El día 14 de febrero es aniversario y aquí de Guadalajara está de pieza. Enseguida está enfrente, esa es la catedral metropolitana y a un costado se encuentra la iglesia del Sagrario, que vienen siendo dos iglesias juntas independientes. Y ahí en la mano izquierda se encuentra el barato municipal, esa es la parte del frente. ¡Gracias!